Bueno chavales aquí estamos en GTA V Online Y si chavales hoy os traigo el video Que os queria traer Enseñando mi casa y mis dos coches Y si este soy yo, bueno mi personaje Y detras tengo mi casa Y uno de mis coches No el mejor, uno de ellos Y bueno luego vamos a ir Robar una tienda y luego cuando vengamos Vamos a ir, vamos a entrar en casa Os voy a enseñar la casa y vamos a coger el otro coche Y vamos a ir robar una tienda con el otro Coche, asi que bueno este es Uno de ellos Estos me encantan, bueno a ver si no lo chocamos ya al principio Vamos a esperar Un minuto, un minuto Vamos a aparcarselo aquí al vecino Porque vamos a elegir un sitio Donde robar, va a ser aquí, va a ser esto Esta clarisimo, esta clarisimo Ahora vamos a ir por arriba y bueno Tenía ganas de traer este video enseñando Mis dos coches, solo tengo dos Tira lo mismo no tengo pasta porque lo gasté todo en los coches Y la casa, mis dos coches Y mi casa Y mi personaje también, que bueno ya lo Visteis en la video de las carreras Pero bueno Y da, de vez en cuando, de vez en cuando que tenga algo nuevo Un coche nuevo, alguna casa nueva Iré trayendo videos Para enseñaroslo, así que Bueno a ver El trabajo VIP ha terminado Ah vale, vale Estaba ahí en, no me acordaba Tío, estaba ahí en una En una especie de trabajillo Ojo como pillamos la horquilla Más o menos Más o menos Le tengo que subir a los coches A los dos le tengo que subir el freno a mano Quiero que se vayan más Quiero hacer drift con ellos Bueno vamos a coger aquí Esta tienda Y vamos como a, vamos a robarla Nos dan poco dinero Ya lo sé Nos darán una media de dos mil Pero bueno Simplemente también para Para enseñaros como se maneja el coche Y bueno como veis Le puse las llantas blancas Negromate Es un color que me encanta Y por dentro Pues no sé Por dentro es Es normal Tío, no sé Tiene unos asientos guapísimos Y tiene una gata ahí de Coca-Cola Y bueno Tiene, hostia Esto que es tú Para, para, para Esto que es tío No sé que cogí ahí Creo que es gasolina Ha recogido Bidón de gasolina Vale, pues Vale, hay una recompensa Por un chaval ahí Pero no voy a ir a por él ahora Y bueno Vamos a aparcar el coche aquí De forma Que podamos escapar Nada más salir Es decir, lo vamos a poner aquí Y bueno Decidme qué tal Qué tal nos parece este coche Este, este ¿Sabes cuánto me costó? Cero Este cuesta cero Y yo lo puse así toneado Me encantan los coches Con llantas blancas Y con un alerón Y la verdad es que Me gusta como quedo Bueno, vamos a entrar aquí ¿Dónde está el tío? No sé qué dices tío Pero te voy a robar Te voy a robar Esto Dame pasta Dame pasta Bueno, tengo una pipa Retro Si es retro Es una pistola Bueno, después os enseño Los armas también A ver si me da la pasta Y me piro ya de aquí De una vez A ver la pasta Ya, rápido No me mola No robéis a nadie El tío Se ha robado a quien queráis Pero en la vida real no No robéis a nadie Me pillo, me pillo Bueno, me dieron Me dieron mi 500 Vaya mierda Me está disparando Me está disparando el tío ese Me piro, me piro de aquí Me piro Me voy para abajo Ahora hay que escaparle A la pasta, eh Así que a ver A ver qué tal Así también ponemos el coche A punto Vale, vamos a salir de esta calle Que no me gusta nada Y nos vamos a dirigir Hacia No tengo ni idea No, no me toques No me rayes el coche No me rayes el coche Imaginaros que no rayo el coche En toda la En toda la partida, eh Bueno, partida En esta sesión Yo creo que siempre Lo acabo destrozando Pero bueno Como después cuando lo guardo Aparece nuevo otra vez Vale Ojo Puede que saltemos aquí un poco Aquí sí Vale Aquí más Putos conros de mierda Nos vamos por aquí Nos vamos por aquí Oh, no Seguimos rectos Seguimos No, no, no Bueno, no sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer Vale Me voy por aquí Me voy por aquí Me voy por aquí Por aquí, por aquí Sí, 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 sí Ojo Que me está disparando No sabía que había pasmas ahí Bueno, a ver Tengo dos estrellas Tampoco tengo tantos Está pasando conmigo, eh No sé dónde No sé dónde me estoy metiendo Pero creo que aquí no hay salida Creo que aquí no tengo salida Vale, no pasa nada Salimos de aquí Salimos de aquí Salimos de aquí Antes de que vengan Y a ver si nos necesitamos la policía Para ir por el otro coche El otro coche Es mi preferido Me encanta, chavales Me encanta el otro coche A ver No es una máquina No es Es un bolido Sí, es un bolido No es un supercoche Pero me encanta Aparte como lo tuneé Me encanta Y bueno De vez en cuando Cuando me metan algo nuevo al coche O cuando me metan Cosas nuevas Pues iré trayendo Aparte de traer solo carreras Y misiones También tengo que traer alguna misión También tengo que traer alguna misión Que Lo malo de traer misiones En GTA V Es que La gente a veces No sé No 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 Lo sacaré de aquí Muere 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 Me piro Tengo que robar uno Madre mía En qué lío Nos acabamos de meter En qué lío Nos acabamos de meter Vale No sé ni dónde estoy Ni sé nada Tío Lo mejor va a ser Robar un coche Y pirarme a mi casa Y ya está Va a ser lo mejor Después tengo que ir a A recuperarlo Bueno a ver El primero que veamos Este No me Joder Nunca No Que aún me voy a morir aquí Mira pues este Pues este Marcamos la casa rápido Está por aquí Y me piro Vale Por otro lado Increíble 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 Vamos ya Vámonos ya Porque esto es un Es un no parar Bueno pues os cuento El problema de Es que este coche Es muy lento El problema de las misiones Que a veces la gente Se va O se va al líder Y Ya tengo grabado Alguna misión Ya tengo grabado Alguna misión Pero el problema Es que la grabas Estás grabando Bueno a ver ¿Me van a dejar salir O no? Estás grabando Y de repente Y de repente Se pira al líder O O mueren Continuamente Y es imposible Que salga una misión Y Es muy difícil Es decir No sé Y también bueno Viste Supongo que ya habría Bastante misiones Como para Lo que me interesa Ahora es Vamos a sacar a Roger Lo que me gustaría Traer Lo que me gusta Traer la GTA Son carreras Carreras tanto Acrobáticas Bueno mira Esto no anda a la mierda Yo lo siento mucho Pero esto no anda a la mierda Voy a cambiar de coche Porque es que no anda a la mierda Lo que me gustaría Bueno Traer carreras Tanto acrobáticas Como Como de las otras Y bueno Estoy llegando Un poco más Y Y así enseñaros De vez en cuando Lo que tengo En mi perfil De online Como estoy haciendo En el video de hoy Y Y nada más A ver si me anigo Y Y el próximo video Que te atraiga una misión Venga va A ver si sale bien Y Que más Y nada más que decir Así que bueno Vamos a ir a Vamos a ir a esta casa Pillamos el otro coche Y nos vamos a robar Otra Otra tienda ¿Por qué no? ¿Por qué no? Total A ver nos dan poca pasta Pero si hacemos un recorrido Toma ahí Total no es mi coche Tío Puta curva de mierda Yo creo que esta curva La pillo siempre igual Yo creo que esta curva La pillo siempre igual Puta rayo de mierda Eh Por si os preguntáis La radio que más pongo Es esta Channel Porque Bueno Rock Bueno una especie de rock Que me gusta más Es la que más me gusta Vamos a sacarla Vamos a sacarla ahora Ahora vamos a dejar aquí el coche Aún no despistamos a la pasma Vale acabamos de despistar a la policía Vale Bueno os voy a enseñar la casa primero Antes de coger el otro coche Y bueno la casa seguro que ya la conocéis Es la que suele comprar toda la gente Es la más barata Tiene Tiene una piscina Y por dentro A ver Es la más barata que hay En ama media Y ahora mismo estoy ahorrando Para comprarme armas Porque solo tengo una metralleta Y Y dos pipas Bueno esta es la casa Y la tele La tele se puede encender La tele se puede encender No No la voy a encender ahora Me puedo sentar Puedo beber De hecho voy a ver una cerveza Ah puede que este vídeo quede Un poco largo de más Pero bueno no pasa nada No pasa nada Si no queréis ver entero Lo vais entero Si no pues lo veis por trozos O si no pues no lo veis Como vosotros Queráis Al gusto de consumidor Bueno a ver Acabo de beber aquí un trago de cerveza Ahora vamos ya un poco más bebidos Y bueno esta es la sala Aquí un Un Con la cocina Acoplada Acoplada Que no me sale Vale aquí tenemos el cuarto Y aquí el cuarto de baño Nada más Nada más que enseñaros Pues Vamos a por el otro coche Que es lo que realmente Me interesa Enseñaros Mi otro coche A ver tampoco creáis ahora Que Que es un super mega bólido Porque no Es decir Es un Es un coche Normalito Guay Chulo Y aquí lo tenéis Es un Es un Es que me recuerda muchísimo a un Mercedes Que hay tío Pero no me acuerdo el nombre del Mercedes Tío me recuerda muchísimo Le puse yo el alerón Le puse yo el color azul Le puse yo las llantas Y Vamos a sacar la radio Vale se pone a llover justo ahora Y aquí lo tenéis Aquí lo tenéis Me encanta eh Me encanta Por dentro Es igual que el otro eh Más o menos En azul Tiene los asientos en azul Y Y la verdad es que Me gusta muchísimo Lo tengo que preparar por dentro Lo tengo que preparar por dentro Es decir Le tengo que poner Lo que es más motor Y más Vale Esta ya está robada Vamos a irnos ahora A A A A A cual Vamos a ir a esta Y Le tengo que poner más motor Le tengo que poner más Más cosas Pero escucharos como suena eh Escucharme Me voy a callar No puede ser Suena muy bien eh Bueno solo le jodí eso Y se pone a llover justo ahora Perfecto Perfecto No 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 Perfecto Así Rebala más el coche Y hago más drifting Se pone a llover justo ahora Vamos a ir a esta curva Y Bueno pues el coche Me encanta tío Es decir A ver Yo quiero el Voy a comprar el centorno Como no Pero bueno yo Lo digo siempre Siempre lo dije Con todos los GTAs Va a llegar un momento Que me trae todos los coches Por mi tojones Y bueno Ningún GTA llegue a tener Todos los coches Pero bueno Estoy ahorrando para el centorno Si os digo la verdad Estoy ahorrando para él Estoy ahorrando también Para comprar armas Es que hay tantas cosas Para ahorrar Y Y bueno Yo juego Yo tengo una cuenta GTA V Pero es en Play 3 Y cuando activé el Bueno cuando compré el GTA V Para PC Me quedé totalmente Asombrado tío Por dios Los gráficos No tienen absolutamente Nada que ver Bueno me encanta El laderón que le puse Creo que es aquí No Sacar la pipa No vamos a sacar La metralleta Que cojones Que pasa aquí Mira Blackos 3 A partir de ahora Blackos 3 Dame la pasta Es que parece Blackos 3 esto tío Le tiramos un tiro Vale tiramos un tiro O a paso tío Paso Vamos a cambiar la cámara Dame la pasta Ya Ya de ya ¿Me la vas a dar ya o no? Vale no robéis nunca chavales Oh 2700 Entramos en el coche Y nos vamos directamente A casa chavales A casa vale Acabo de subir el nivel Nivel 19 ¿Cómo se va el coche Con lluvia chavales? ¿Cómo se va el coche con lluvia? Bueno Los graficazos de PC No son normales Y los graficazos de PC No son normales Porque yo estoy acostumbrado A ver A ver No sé si hay O que me pillamos la curva En Play 3 Y no tiene Absolutamente Nada Que ver Chavales Nada que ver En PC Yo creo que se ve Hasta mejor Que en Que en Que en Que en Play 4 Tío A ver no sé Igual me estoy arriesgando mucho Al decir eso Pero no sé Y juego A ver yo juego Comando de Xbox One Y se puede jugar Comando de Play 4 Pero paso Ya que tengo el de Xbox One Ahora paso de comprar el de Play 4 No Es decir Que no solo si puedo jugar Teclaro ratón Y ya soy Mando de Xbox One A ver Cuesta pasta Si Cuesta unos 60 euros Pero bueno Yo creo que merece la pena A mi me mola mal jugar En GTA En Black of 3 Me mola mal jugar En 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 mandos Y me va a hablar En el counter De Minecraft One Ahí ya es otra Otra cosa Teclaro y ratón Pero bueno Vamos a meter el coche Y vamos a juntar la pasta Dentro Le metemos el coche Pero bueno Para la agencia Para Black of 3 Para todo eso Yo prefiero Mando Es decir Lógicamente Bueno ¿Dónde está la radio De los cojones? Siempre la tengo encendida Bueno, ahora que haya encendida ya Y bueno Aquí tenemos Oh Solo tenemos uno Es verdad El otro Como que Tengo que ir a por él Pues ahora paso de ir a por él Ahora paso de ir a por él Y bueno Espero que Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado el vídeo Like si os ha gustado Compartidlos Siempre me traba Va a haber algún día Que no me traba ahí Tranquilos Chavales Y bueno Decidme que os parecen mis coches Mi casa A ver El coche A mí este Me encanta Las llantas blancas Es que me encantan Cuando tenga un coche De verdad Pues os lo voy a enseñar Y le voy a poner Las llantas blancas Le voy a poner Las llantas blancas Tío Y no sé por qué Aquí son las más baratas Y son las que más me gustan Madre mía Bueno pues Pues nada más que decir Chavales Espero que os haya gustado El vídeo Like si os haya gustado Compartidlo Ahora sí que no me trabé Y nada más que decir Un saludo Y hasta el próximo vídeo